Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Lo está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos a regresar al Tolima, donde como les contamos al inicio de nuestra emisión, estalló un escándalo por cuenta del alcalde del municipio de Anzuategui, quien para celebrar el Día de la Mujer contrató un show de striptease masculino que se presentó en la plaza pública. Marjorie Trujillo tiene más detalles. ¿Qué tal, Marjorie? Como les contábamos al inicio de la emisión, pues este escándalo se ha desatado en el municipio de Anzuategui luego de que la alcaldía municipal quisiera entregarles de regalo de la mujer un espectáculo público. Precisamente, inicialmente, algunas fuentes de la alcaldía dijeron que iban a llevar a un músico, pero al parecer este nunca llegó y pues decidieron presentar a dos strippers. El escándalo se ha desatado porque madres de familia, padres, han llamado al personero de este municipio, Jonathan Materón, y le han informado que hay que hacer algo, que hay que denunciar, porque allí habían niños hasta de dos años viendo este espectáculo, bailes eróticos y estos hombres en paños menores. Veamos lo que nos dijo el personero de este municipio, Jonathan Materón. Ayer domingo, a eso de las siete de la noche o antes, me empezó a llamar las mismas madres, preocupadas, asombradas, aterradas, y me pedían que como personero actuara y que no me quedara callado frente a esto, que era atentar contra los derechos de los niños y que estuvieran desde ya tan pequeños viendo pues esta situación. 14 millones 800 mil pesos costó este espectáculo al parecer para las mujeres de este municipio. Ya en las horas de la tarde la Procuraduría recibirá oficialmente la denuncia y también el bienestar familiar y pues hasta ahora como ustedes se imaginarán hay revuelo en este municipio, estos videos se volvieron virales en las redes sociales y las fotos de estos hombres en paños menores con mujeres al parecer en estado de embriaguez cogiéndolos y viendo los menores de edad. Pues este show es lo que ha generado hoy el escándalo y la noticia aquí en el departamento del Tolima. Yo me despido desde Ibagué, Marjorie Trujillo en Noticias Caracol.